A partir de este primero de abril, se debe de notar en el recibo de la luz de los campechanos el subsidio que el gobierno del estado anunció en días pasados que aportará. Señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, Ricardo Ocampo Fernández. Este apoyo tarifario que otorga el gobierno del estado de Campeche beneficia y va a beneficiar a partir de hoy, primero de abril, al 85% de las familias o de los usuarios en todos los municipios del estado. Y por la otra parte, la reclasificación tarifaria que se hace en los municipios de Carmen, de Palisada y Candelaria que pasan de la tarifa 1C a la 1F. En total, son 130 millones de pesos la inversión estatal en este modelo tarifario eléctrico que beneficiará a más de 260 mil familias. En el recibo va a aparecer, en este recibo que la persona que está dentro del programa y que tiene el beneficio, va a tener el recibo una leyenda que va a decir apoyo 50% gobierno del estado de Campeche. Este modelo tarifario de electricidad en la entidad ha comenzado a replicarse en otros puntos de la república. Es inédito porque no hay un solo modelo implementado así. Incluso Comisión Federal ha reconocido que este es un modelo que puede usar en otros estados de la república. Y tan es así que hace un día, dos días, el gobernador de Yucatán está tomando este modelo para un bimestre. Con imágenes de Fernando Ek, Erika Null, Telemar Noticias.